Intenta de estar aquí en el segundo lugar o en el que hayan decidido ellos y siento que te hayas enfadado un poco porque yo me fui muy frustrada el primer día y el segundo pero hay que pensar algo, mira, yo vengo aquí a disposición de ellos de lo que quieran puntuar pero realmente vengo a reafirmarme como persona y a decir que las personas de más de 50 podemos coordinar en movimientos, podemos bailar, podemos luchar y que las mujeres vamos adelante aunque tengamos 50 que no es lo mismo bailar con 20 ni con 30 ni bueno si a mí me subes ahí ya directamente hago menos que Chenoa y eso que lo he hecho fantástico y eso es lo que vengo a liderar un poco en este programa Solo quería decir una cosa porque también todo lo que pasa aquí y lo que la gente ve pues lo está viendo es evidente pero hay un, vosotros lo sabéis, donde tenemos el catering hay un cartel muy grande que pone te vas a enfadar Esto es una certeza que tenemos siempre que os vais a enfadar y la mayoría de veces os vais a enfadar con razón, seguramente que sí Yo luego lo que sí que creo y sí que mantengo que a lo largo de 10-12 galas aquí gana el mejor Llevamos tres, pero me encanta vuestro enfado, me parece maravilloso que todos estéis muy mosqueados Tú Pablo hoy, el otro día se fue enfadada Mar, hoy se enfada Adrián Y os digo una cosa, los ocho os vais a enfadar, sin ninguna duda Bueno vamos a conocer al ganador o a la ganadora De la noche llega el momento, ya sabéis, ellos no se van a ir enfadados porque se van a llevar la tarjeta solidaria Open Bank En este caso donde la tengo aquí, con 7.000 euros para donar, recordemos, a la ONG que hayan elegido Así que ahora sí, me guardo la tarjeta de momento, vamos a dar un pasito Para adelante María Suerte Mario, suerte Mar Y el ganador o la ganadora, esta tercera gala de la cuarta temporada del desafío Es... Mar Flores ¡Márflores! 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 Súper bien, súper bien. La Open Card línea de la tarjeta. Vete conmigo un momentito, Mar, para ver tus puntos. Ahí los tienes. La puntuación para Mar Flores, el 10 de Juan, el 10 de Pilar, el 5 de Santiago, segura, en total 25 puntos. Ahí está. Y inmediatamente la puntuación para Mario Macerizo. Eso para una vez que tengo dos dígitos. Que tenemos el 10 de Santiago al 20 de Santiago. El 5 de Pilar. El 5 de Juan. ¡Mere la boca! Esa es la tinta también, Mario lo celebra. Mira que te hice 16 vueltas, ¿eh? Sí, es verdad, verdad. La ganadora. Mar Flores. Enhorabuena. Lo primero, 7.000 euros la tarjeta solidaria de Open Bank que van para Keonex. Primero, el equipo de Argent Dance es maravilloso y ha sacado de mí lo mejor. Y voy ahora a brindar con ellos a muerte, porque son maravillosos. Ojalá pudieran disfrutar aquí. La tarjeta va, si es que me tiembla todo. Para la Fundación Alarina. Son niños que tienen cáncer y ellos tratan a los niños, a los padres, a los familiares, les dan terapia que cada día de su vida sea distinto, no triste. Esto es para Fundación Alarina. Me alegro. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias.